Aire de paz Se viste de luces celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos El júdulo eterno de compartir Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría Por eso hacemos fiesta A ver Eso Vamos todo el mundo Muévanse Sí señor Nos ha pa' Nos suma Es Navidad Nos unge la paz de la esperanza Nos unge el amor, la felicidad Nos unge la paz, la fe, la esperanza Nos unge el amor, la felicidad En aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. ¡Viva! 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 en la tierra los hombres, gloria a Dios, ángeles cantan, Cristo Jesús nació, nació en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derretar, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde y fiel pastor, por los celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, es una noche de paz, noche de paz, noche de amor, es una noche de paz, noche de amor, ve, qué bello resplandor. Luce en el rostro del niño Jesús, y en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Suenen dulces himnos, gatos al señor, y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el salvador Para beneficio del mortal Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Gloria, sea nuestro rey Salte de alegría, lleno el corazón La abatida y pobre humanidad Dios, alégrate en tu salvador Dios se compadece Viendo su aflicción Y le muestra buena voluntad Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también ¡Canciones! 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 Y a Jesús el Cristo Que nos da salud Tributemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también ¡Canciones! Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también ¡Canciones! ¡Canciones! ¡Gracias! 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 Grita Aleluya El ángel Gabriel fue enviado por Dios Algo grande estaba por suceder A una mujer llamada María De la ciudad de Nazaret Le dijo no temas Gracias allá donde Dios Un hijo darás a luz Lo llamarás Jesús Será grande hijo del Altísimo Y reinará para siempre El Señor Dios le dará el trono Y su reino no tendrá fin Ella preguntó El fruto que llevas Santo será Será grande hijo del Altísimo Y reinará para siempre El Señor Dios le dará el trono Y su reino no tendrá fin Admirable Consejero Consejero El Señor Dios le dará el trono Y su reino no tendrá fin El Señor Dios le dará el trono Será grande hijo del Altísimo Y reinará para siempre El Señor Dios le dará el trono Y su reino no tendrá fin Y su reino no tendrá fin Será grande hijo del Señor Será grande hijo del Altísimo Y reinará para siempre El Señor Dios le dará el trono Y su reino no tendrá fin Será grande hijo del Altísimo Y su reino no tendrá fin Y su reino no tendrá fin El Señor Dios le dará el trono Y su reino no tendrá fin Venir fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfantes Y llenos de amor Y al Rey de los cielos Humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Y hace reclinado Al hombre ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías El Verbo humanado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Adoremos Cantar Jubilosas Célicas Criaturas Resuenen los cielos Venid y adoremos Con vuestra canción Con vuestra canción Al Dios bondadoso A gloria en las alturas Venid y adoremos Adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Quisiera haber sido Un ángel Para poder anunciar La historia De tu nacimiento La noche De navidad Quisiera haber sido Estrella Y con mi luz Vamos a alumbrar Aquel pequeño lugar Donde habrías De descansar Más no soy Más no soy nada Especial No tengo mucho No tengo mucho Que podría dar Solo tengo este corazón Que hoy Te vengo Te vengo a entregar Quisiera Quisiera haber sido Y quisiera haber sido Y quisiera haber sido El dueño De mejor mesón De toda la región Y darte Y darte mi mejor Y darte mi mejor Habitación Más no soy nada Especial No tengo mucho No tengo mucho Que podría dar No tengo mucho Solo tengo este corazón Que hoy Te vengo a entregar Más no soy nada Especial No tengo mucho Que podría dar Solo tengo este corazón Solo tengo este corazón Que hoy Te vengo a entregar Solo tengo este corazón Que hoy Te vengo a entregar Más no soy nada Especial Más no soy nada Especial Más no soy nada No tengo mucho Que podría dar Solo tengo este corazón Que hoy Te vengo a entregar Más no soy nada Especial Más no soy nada Más no soy nada Especial Más no soy nada Más no soy nada Más no soy nada Más no soy nada ¡Más no soy nada! Brilla el cielo con un reposto Iluminando El camino A Belén Anunciando Anunciando la esperanza de Israel Ha nacido hoy el rey En el cielo una voz soy yo No tenga miedo, buenas noticias les doy Que os ha nacido hoy un redentor Un salvador que es Cristo el rey Emmanuel Dios con los otros seres Emmanuel Dios con los otros seres Admirable consejero, príncipe de paz Brilla su luz en mi corazón Que ilumina el camino hacia él Revelándome eternamente la salvación Ha nacido hoy el rey En la tierra él sigue hablando hoy Regalando al hombre cinta y perdón Necesita habitar tu corazón El salvador es Cristo el rey Emmanuel Dios con los otros seres Emmanuel Dios con los otros seres Admirable consejero, príncipe de paz Ángeles anuncian al niño que ha nacido En los cielos cantan al rey que ha venido Venida adoremos a Cristo el Señor Vengan demos gloria Vengan demos gloria al salvador Emmanuel Dios con los otros seres Emmanuel Dios con los otros seres Admirable consejero, príncipe de paz Emmanuel Dios con los otros seres Oh, Emmanuel Dios con los otros seres Sidney, admirable consejero, príncipe de paz 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 Oh, ven, oh, ven, bendito Emanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Cantar, cantar, pues vuestro Emanuel vendrá aquí muy pronto Israel. Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón. Oh, adisipa toda la oscuridad y enséñanos su santa voluntad a cantar, a cantar. Pues vuestro Emanuel vendrá aquí muy pronto Israel. Cantar, cantar, pues vuestro Emanuel vendrá aquí muy pronto Israel. Cantar, cantar, pues vuestro Emanuel vendrá aquí muy pronto Israel. Emanuel vendrá aquí muy pronto Israel. Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, Llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador, Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos, en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad viejo, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, Los regalos del misterio, de un regalo que es eterno, verdadero amor, a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad viejo, es para ti, Jesús nació, Para tu paz, para tu amor, Jesús nació, la Navidad viejo, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor, tu salvación, y Él quiere, quiere vivir, por siempre en ti. La Navidad viejo, es para ti, Jesús nació, la Navidad viejo, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad viejo, es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad viejo, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad viejo, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad viejo, es para ti, Jesús nació, la Navidad viejo, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad viejo, es para ti, Jesús nació, la Navidad viejo, es para que tú, Gracias por ver el video